Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido y yo te supe dar Solo y herido, tú así me dejás Sabiendo que mañana te irás con otro al altar Sí, al altar Cuba Yo soy Martitos, tu dueño chiquita Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido y yo te supe dar Solo y herido, tú así me dejás Sabiendo que mañana te irás con otro al altar Sí, al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Sí o sí, es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Es difícil prometer algo que no se puede cumplir Es difícil no buscarme Es difícil vivir sin ti Pero lo mejor para los dos es alejarnos Y ya Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido y yo te supe dar Solo y herido, tú así me dejás Sabiendo que mañana te irás con otro al altar Sí, al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Sí o sí, es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Y para que nunca me olvides Difícil pero no imposible Ya te olvidé Ya te olvidé, mujer Llorarás, llorarás por tus caprichos Sí o sí, es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Tú es conmigo Conociste el amor Sí, 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 el amor